hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar una salsita de mora con tomate vamos a necesitar 6 moras grandes 6 chilitos moras grandecitos 5 tomates grandes un ajo media cucharita de sal yo creo nada más los chiles los desvené un poquito les quité un poquito de para que no piquen tanto les quité las las venas poquita sal y morir 9 y 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 los chiles mora son estos son grandes y los se hierven un poquito antes que los tomates porque son un poquito más duros y ya que están un poquito más cociditos se ponen los tomates y el ajo pues va crudo ahora voy a probar de sal a la salsita quedó muy bien de sal y así queda la salsa de mora es morita grande no es mora pequeña es morita grande queda riquísima preparenla